¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Vean, ahorita los pollitos andan afuera. Bueno, todos, los pollitos y los grandes, todos andan afuera porque hoy vamos a hacer limpieza en el gallinero. Yo ya barrí, quité toda la pluma que sueltan, pero hace falta quitar todas las plastas de caca que se van formando. Por ejemplo, aquí las gallinas se echan y siempre hacen caca en un solo lugar. Como pueden ver, aquí se va formando toda la plastota de la caca que va cayendo de toda la semana y pues es importante quitarla. Después pareciera que ni hay nada. Si se pueden dar cuenta, parece como que tierra extra y ya, pero pues no, si es la caca, entonces hay que quitarla. Y esa de todos modos sirve para abono para las plantas. Aquí ya mi ayudanto, mi amor, estaba comenzando a quitar las plastas y así mismo vamos a tener que quitar todas las de hasta allá. Entonces yo le ayudé un poco barriendo y ahora él me va a ayudar a quitar lo de las cacas. Vean, ya está quitando la mayoría de las plastas. Al final queda todo bien planito, o sea, quita como que todo lo que está con borde. Eso, eso es caca. Y sí se junta bastante, pero sirve un montón para las plantas. Hace como dos, tres años, un durazno que está ahí afuera daba sus duraznos bien chiquitos y bien ácidos, parecían limones. Y desde que tenemos el gallinero comenzamos a echar todo esto, todo esto ahí a la tierra del durazno. Y este último año dio sus duraznos de mayor tamaño y de un sabor no tan ácido. Y ya dio duraznos bien grandes, bueno, tampoco tanto, ¿verdad? Pero sí más grandes a comparación de los duraznos que había dado hace años y de un sabor diferente. Ya no parecían tan limón. Ahora sí ya sabían más a durazno, tenían un sabor como que más aceptable. Yo la verdad los de hace años no me gustaban mucho por lo ácidos que estaban, pero ya los de este año sí sabían diferentes. Para que vean que el utilizar la caca de gallina como abono sí funciona. Así es que si tú no sabes qué hacer con la caca de tus gallinas, pues échasela a las plantas y verás que va a haber un cambio. Todo lo de las gallinas aquí se reutiliza. Por eso es que me gusta tener gallinas, porque dan huevitos y aparte su popó sirve de abono. Vean qué diferencia. Ya se quitó toda la caca. Incluso hasta sale el aroma a tierra mojada, cosa que antes no olía. Vean, ya está listo para que la vuelvan a llenar de caca otra vez. ¿Se acuerdan que en videos pasados pusimos todo esto de la cal con agua? Era para evitar que se formaran los corucos. Y hay zonas que de plano ya se quitó la cal. Por ejemplo aquí en las perchas, pero pues es obvio porque es donde constantemente están pisando. Se suben, se bajan. Entonces quitan la cal. Vean en la parte de allá atrás todavía hay zonas con bastante cal. Aquí arribita. Este palo todavía tiene un montón de cal. Y los de allá no. Desconozco por qué unos sí, por qué otros no. Pero trajimos más cal. Aquí está. Porque le vamos a echar a las zonas en donde ya se ha caído. Para evitar que se formen esos animales. Ahorita vamos a ver si también les echamos a los nidos. Pero pues sí, es lo siguiente que vamos a hacer. Ahora poner cal. Vean las pelonas. Las o los pelones, porque ni idea que son. Vean qué bonito se ve el paisaje hoy. El maíz ya está creciendo con esta temporada de lluvias. Vean, aquí anda toda la pollada. Fui por Semillas. Ya conocen la cubeta. Ven esta cubeta y se vuelven locos. Y es que ya los voy a meter porque, chequen. Ya va a llover. Vean cómo ya se nubló todo. Vienen unas nubes muy negras de allá. Déjenme, hago para acá. Para enseñarles las nubes negras que se vienen. Entonces como ya no tardan en llover. Ya mejor ya los voy a meter. Ahorita mi ayudanto, mi amor, anda ya dentro del gallinero. Porque ya metí en los nidos. Ay, no, creí que ya los había metido. Pero no, miren, aquí están los nidos. Déjense, los muestro cómo quedaron. Vean, están todos blancos. De toda la cal que se les puso para evitar que se formen los corucos. Y vean toda la pollada. Cómo me sigue cuando me ven con la cubeta. Pero ya, ya los voy a meter porque ya no tarda en llover. Y yo creo que ya terminaríamos con esto. Vean toda la pollada ya anda aquí comiendo. Ya no les terminé de echar estas semillitas. Yo creo que se las voy a echar de este lado. Ya para que se metan porque ya va a llover. Está nada de llover. Y vean aquí, mi ayudanto, mi amor, le di otros brochazos de cal. Para lo que les dije, que ya tapar cualquier agujero, hoyito, lo que sea. Donde se puedan guardar los corucos. Y ahora voy a meter rápido los nidos. Vean, ya metí los nidos. Ya están aquí, ya los acomodé como estaban. Ahorita yo creo que ya no me daba tiempo de ir por el pasto seco. Porque ya se ve que se va a venir la lluvia bien fuerte. Mis pollas ya están aquí adentro. Y yo creo que ya sería todo lo de este video. Mañana bien tempranito me voy a parar a venir a ponerles el pasto seco. Ahorita ya como es tarde, las gallinas hasta ahora ya no ponen. Ya se van a dormir. Entonces mañana temprano yo vengo a echarles el pasto ya para que comiencen a poner. Para que tengan ya el nido listo. Aparte aprovecho a que se seque porque todavía no se seca del todo bien. Vean ahorita de que lo agarré todavía se siente mojado. Entonces ya que se seque mañana vengo y les pongo el pasto seco. O a ver de donde agarro pasto seco porque con esta lluvia que se va a venir dudo que haya pasto seco mañana. Ahorita todos andan comiendo las últimas semillas del día. Ya es la última comida que van a tener por hoy. Vean aquí está el copetoncito. Les eché semilla allá afuera y yo creo que ya la terminaron de recoger. Unos están allá afuera, otros acá adentro. Y ahorita que llueve pues nada más la gallina con sus dos pollitos es la que está afuera. El resto se mete al nido y pues ya no me preocupa tanto. Y bueno espero que les haya gustado este video. La verdad no sé si quedó muy corto. Pero pues les voy a estar grabando más. Y les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme por ahí. También les dejo el Instagram de Meayudanto. La verdad estoy muy agradecida con él porque me apoya bastante con mis pollos. Y lo valoro mucho. Y pues sí, nos vemos para un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!